Tengo el grato, orgullo, el placer de presentarles a la universitaria Ariadna Arandia. Ella ha sido seleccionada por un organismo internacional, Talento Humano Emprendedor de México, para participar en un evento mundial internacional de jóvenes online, representando por supuesto a nuestra universidad y también a nuestro país. La estudiante Ariadna Michel agradeció haber sido seleccionada para ser parte de este encuentro mundial de jóvenes y representar dignamente a su universidad. Estoy aquí como una de las representantes de Bolivia y también como representante de la Universidad Juan Miguel Zaracho. Este evento es mundial, donde están participando varios estudiantes de diferentes países, tanto de Alemania, Egipto, Brasil y claro, Bolivia no es la excepción. En todo este tiempo hemos estado poniéndonos en contacto con todos los estudiantes de Bolivia que estamos participando y ya hemos realizado las preguntas, ya las tenemos hechas, listas para el evento que se está realizando hoy día jueves y mañana 30. Nuestro objetivo es poder enriquecernos, poder tener información de los docentes, de todo el trabajo que han desempeñado a lo largo de estos años. Soy de la carrera de Administración de Empresas y este es mi primer semestre y estoy participando en esta organización. de enviarles un mensaje a todos los estudiantes universitarios a que también se puedan conectar a este evento que bueno, ya se publicó en la página de la universidad.